¡Muchas gracias! La fiesta va a comenzar a dormir en esos portones Ya va llegando el mariachi cantando sonas con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que recoften los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sonas con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que recoften los corazones Pa' que se alegren y que recoften los corazones Pa' que se alegren y que recoften los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sonas con sus guitarras y guitarrones La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Fíjate tocando el mariachi con sus violinas, con sus trompetas y la vihuela Para que se alegre y se contente mi linda llena Fíjate tocando el mariachi con sus violinas, con sus trompetas y la vihuela Para que se alegre y se contente mi linda llena La, 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 la Agarra su palda para que se baile este lindo sol La, 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 la La fiesta es polvo de la paquera y se coche mi corazón ¡Ven, que se alegre y se contente mi linda llena! ¡Ven, que se alegre y se contente mi linda llena! ¡Ven, que se alegre y se condente mi amistad! Ahí quedo, muchas gracias a ustedes y les hayan gustado Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!